Y seguimos aquí en la Expo Soundcheck 2013 y estamos con un maestro del Portoluz, con una institución en el mundo del audio es Felipe Capilla, pero prefiero que se presente él y que nos platique un poquito de qué es lo que hace Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes y bueno, pues como tú me conoces, Felipe Capilla casi todo el mundo me conoce como soporte técnico porque lo he hecho por muchos años y también he estado haciendo cosas de entrenamiento y ahora estoy más dedicado al área de los centros certificados lo que es Avid Learning Partners ayudándolos con todas sus cosas operativas y todo esto y sigo un poco en lo de soporte pero así como que ya no, tanto contacto con la gente sin más light Buenísimo, fíjate que esta es una parte que es interesante si bien creo que todo el mundo lo hace quien está completamente dedicado en esta parte de la educación acerca de sus productos, software y demás es Avid, ¿no? pero ¿cómo es que funciona en realidad? si a mí me interesara aprender de Portools, por ejemplo, bien ¿cómo sería el proceso? Mira, hay varios centros certificados que tienen los cursos certificados uso mucho certificado, ¿no? los cursos que están revisados y aprobados y creados por Avid ahora, las dos maneras típicas hay quien estudia su carrera de ingeniero o carrera de músico y dentro de la carrera llevan parte de la certificación que digo, pues eso es ideal, ¿no? para complementar la carrera o hay gente que está dice, bueno, yo me quiero identificar voy a usar este controlador y quiero enfocarme a aprender eso y puedo tomar un curso intensivo y dedicarse a eso o gente de en vivo que quiere aprender a manejar la venue entonces toma un curso certificado de venue o dice, bueno, quiero estudiar Portools todo el nivel básico y seguirme hasta hay niveles 100, niveles 200 que es de operador y niveles 300 que ya es de experto lo que son operadores y expertos aparecen en nuestra página listados o sea, que algún cliente que dijera oye, necesito un experto de Portools en el área de Puebla se asoma, lo busca y ahí aparece, ¿no? buenísimo, maravilloso oye, otra cosa en esta expo tenemos también novedades, ¿no? aparentemente estamos con Media Composer 7 y justo, Portools 11 ¿cómo está el asunto del Portools 11 esta vez? bueno, yo tenía una playera que decía Portools 9 y ya conseguí el upgrade al 11, ¿no? entonces hay que actualizar bueno, estamos haciendo mucho ruido de lo del 11 aún no sale lo que estamos mostrando son versiones beta pero está solidísimo jalando muy bien y la gente me pregunta ¿qué hay de nuevo del 11? y es un poco difícil de explicar primero, 64 bits y dicen ah, entonces el audio es de 64 bits no, es a 32 con punto flotante y eso te da rango dinámico al infinito y más allá como diríamos Lightyear, ¿no? entonces, ¿en dónde está esa parte del 64 bits? es el engine, todo el motor del video el motor del audio que ahora es Avid Audio Engine fue rediseñado desde cero, ¿no? entonces teníamos código que pues funcionaba bien pero llega un momento en que por ponerte una energía arreglas todo con cinta plateada y parches y cosas entonces llega un momento donde, oye, pues ya vamos a brincar a 64 bits hay que reescribir todo desde cero entonces, ¿qué? bueno, dices ¿a mí en qué me beneficia que esté en 64 bits? es como tomar un coche modelo 2014 y tú lo ves y dices oye, cambiaron las calaveras el espejo y eso pero ¿qué cambia? y ya que prendes el motor y dices ah, esto es diferente ¿no? entonces así es pero tú vas a tener más canales más plugins menos latencia incluso, por ejemplo aquí estoy corriendo en un sistema nativo que todo está corriendo de la laptop, ¿no? que esto es algo que ya es un mensaje que traemos ya hace como de un año o dos que, bueno antes era indispensable tener una torre, ¿no? porque ahí metías tus tarjetas ahí metías tus discos duros todo, ¿no? y si no tenías una gran torre no estabas brincando al mundo profesional y aparte de comprar equipo caro tienes que comprar una computadora grandota y más cara y ya no es indispensable eso gracias al puerto Thunderbolt puedes tener una tarjeta sencillita como esta Native en donde todo el proceso lo está haciendo mi computadora o puedo tener las tarjetas HDX muy, muy poderosas en donde pones un chasis un poco más grande de magma que lo estamos mostrando acá en el auditorio y este igual en una laptop o sea, todo lo que estamos mostrando así de sesiones chiquitas medianas y grandotas en el auditorio todo está corriendo en laptops entonces pones tu chasis y ahí vienen ahora tus tarjetas la otra parte que dices bueno, mis discos duros y todo eso puedes poner discos duros que ya no sean tan dedicados porque ahora tenemos un buffer enorme lo del disk cache le puedes decir quiero mi computadora con mucho RAM porque ahora lo que es lectura de disco lo voy a hacer por adelantado puedo cargar mi sesión completa al RAM entonces cuando le dices play ya no te va a estar diciendo los odiosos mensajes de tu disco está muy fragmentado optimízalo cópialo súbeme el buffer size entonces ahora le dices a ver si yo tengo por ejemplo 8 GB en mi computadora la regla básica es de tu RAM que tienes le restas 3 GB y es lo que te va a dar de oportunidad para cargar tus sesiones entonces voy a tener hasta 5 GB para cargar mi sesión si voy a manejar sesiones más grandes pues le pones 12 GB o 16 GB a tu computadora si tengo 16 me va a dejar subir 12, 13 GB para mis sesiones y con eso pues ya estás feliz y te responde más rápido y como ven lo dicho conoce Pro Tools y es Master lo que le sigue de Master platícanos ahora esto de aquí que es estas son las interfaces nuevas ya nos dijiste que es el native y la superficie que pasa con esta superficie mira estas son las Artie Series que es todo lo que venía de la familia de Euphonics ahora bajo la familia de Avid entonces tengo Artist Control y Artist Mix entonces Artist Control puede funcionar muy bien para alguien que está haciendo audio para video y ya cuando estamos mezclando música o ya audio una mezcla más grande puedes ir agregando módulos de 8 faders cada uno y ir creciendo entonces tienes básicamente tu tu estación de control y los faders que tú gustes si quieres usar puros faders esto también te sirve como transporte no es indispensable tú puedes decidir y armar tu consola como tú quieras entonces si te fijas está bastante modular armo mi superficie como yo quiera las comunico por Ethernet un hub Ethernet y ya tienes todo ahora quiero trabajar con la computadora haciendo mi proceso pongo mi native aquí tengo mi interfaz para entradas y salidas ahorita platicamos un poco de eso y la native me aguanta hasta 64 entradas y salidas de las interfaces profesionales la serie HD entonces bueno quiero que mi computadora haga el trabajo y todo esto estoy en native si quiero tener más capacidad de proceso hacer mezclas más grandes entonces usaría las tarjetas HDX entonces quito mi tarjeta native pongo HDX y ya tienes capacidad de proceso enorme y bien en interfaces tenemos toda la familia de serie HD esta es la pues podríamos decir la chiquita pero me gusta me llamarla que es como la navaja suiza porque pasaba mucho que bueno pues tú empiezas así con tus interfaces USB Firewire y te estás acostumbrado que dices bueno tomo mi micrófono lo conecto lo preamplifico aquí mismo tengo mis faders mi transporte también tengo mi pantallita feliz ahí hago todo y cuando brinco a lo grande entonces tengo una interfaz pro pero si quiero meter un micro lo tengo que preamplificar entonces si estoy en un estudio pues si voy a tener mi rack con preamplificadores felices y todo quiero escuchar en audífonos ah este bueno entonces sales por acá a tu gran superficie o a tu mezcladora y ahí conectas entonces dices bueno porque ahora que soy pro no tengo las opciones que tenía en mis interfaces pequeñas entonces así es que nace la Omni entonces la Omni tienes preamplificadores como lo tendrías en tus interfaces pequeñas pero calidad profesional te levantan lo que quieras hasta los malos pensamientos tienes tu parte de monitoreo donde puedes tú estar monitoreando surround sin ningún problema tienes ahí todas las salidas para surround y en un momento dado varios clientes me han dicho oye pues es que yo recibo sesiones que están en surround hay veces que si necesito las seis bocinas y todo pero hay veces que nada más estoy editando diálogos cosas nada más quiero oír todo pero en dos bocinas o en audífonos esta misma interfaz te hace el fold down en la interfaz no tienes que modificar tu sesión entonces recibes tu sesión la editas la trabajas y estás oyendo en estéreo haces todo tu trabajo se la regresas a quien te la mandó en surround y ni se entera que tú lo estabas oyendo en estéreo porque todo el trabajo lo hizo la interfaz wow que maravilla que maravilla Felipe pues te agradecemos de verdad muchísimo espero que nos podamos seguir viendo más seguido con los avances de Pro Tools y de todos los productos que tienen ustedes en verdad te agradecemos mucho y esperamos nos veamos pronto mil gracias un placer ya saben cuando quieran ampliar sus dudas con mucho gusto aquí las ampliamos muchísimas gracias gracias nos vemos gracias